Vamos a pasar a mostrarles el sistema para utilizar con cable de titanio, más los fast attach, para poder armar y poder intercambiar las colitas en las moscas. Arex, anzuelo 2.0, el Blue Water, que es el que generalmente utilizo para este tipo de moscas, para la Hamiltonita. Si tomamos el anzuelo y vamos a hacer una cama de hilo justo hasta donde empieza la curvatura del anzuelo. Vamos a poner un poquito de superglue para que quede mejor adherido. Y agarramos el titanio. En este caso, Noto Kinky, el titanio que nosotros distribuimos. Cable de titanio. La particularidad que tiene este cable y la principal diferencia es que el cable de titanio uno puede hacerle nudos, todo, y siempre vuelve a la misma forma original. Siempre se mantiene derecho. Por eso utilizamos este tipo de cables, porque lo que nos permite es hacer que la mosca viaje, que la colita viaje detrás de la mosca siempre derecha. Entonces, por más que nosotros, después de un pique, a veces por ahí con el titanio, de repente viene, como nosotros le decimos en la pelea con mosca, foaleada. Se lo realiza el fouling, que se gira o se tuerce. Nosotros directamente giramos el titanio y siempre queda derecho, siempre queda exactamente derecho, y es lo que nos permite que la colita viaje siempre en línea recta detrás de la mosca. Por eso utilizamos el cable de titanio. Entonces, como dije, cable de titanio. En este caso voy a utilizar el de 35 libras. Aquí tengo un pedacito cortado. Lo que vamos a hacer va a ser agarrar un fast attach en tamaño cero. El fast attach que nosotros distribuimos, el tamaño cero es el que está indicado para poder intercambiar las colitas en las moscas. Entonces agarramos, como dije, un fast attach, lo introducimos en el titanio, como para que nos quede así. Y lo que vamos a hacer ahora es agarrar una perlita, pero que tenga el agujerito suficientemente grande como para poder introducir el titanio y que nos permita deslizarse dentro del sistema. Y lo que hacemos es, las dos puntas del titanio pasamos a introducirlas en la perlita. Una y otra. Cosa que nos quede así de esta manera. Y cuando llegamos al final apretamos para que haga tope contra el en up. Entonces nos tiene que quedar algo exactamente así. El titanio doble, por supuesto, con el fast attach y la perlita. Lo que hacemos va a ser simplemente situar, poner este sistema en el anzuelo sin pasarlo. Muchas veces nos preguntan que por qué no pasamos dentro del ojo del anzuelo el titanio y lo agarramos de esta manera. Bueno, cuando ustedes quieren realizar de repente una mosca en tándem con dos anzuelos o un anzuelo de atrás, en ese caso sí hace falta pasarlo para que tenga ya un sostén y un agarre mucho más fuerte y que si tenemos nosotros un pique en el anzuelo de atrás no se salga. Pero en este caso, como nosotros lo que vamos a hacer va a ser armar un sistema con una colita atrás sin tener un punto de anclaje, no hace falta agarrarla de otra manera. Entonces situamos lo más adelante posible el titanio sin tener contacto con el ojito del anzuelo y directamente vamos a agarrarlo un poco, chequeamos de que quede alineado y quede perfectamente derecho en relación al anzuelo y lo agarramos con el hilo. Lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando llegan por un lado dos cosas, cuando llegan a la parte de la curvatura del anzuelo no seguir hacia abajo porque si no se nos va el cable hacia abajo. Entonces la idea es que continúe siempre recto. Entonces hasta ahí nomás a donde empieza la curvatura del anzuelo, atamos con el hilo. Y cuando vamos hacia adelante que tenemos las dos puntas que nosotros cortamos, son dos puntas que son muy filosas y que si nosotros giramos el hilo de manera tensa, muy fuerte, se nos puede cortar. Entonces lo que hacemos es directamente con el hilo superponer vuelta tras vuelta, de manera suave, sin hacer fuerza. Y una vez que recién que vemos que están las puntas cubiertas por el hilo recién ahí, tensamos un poco y nos permitimos ejercer un poco más de fuerza y de esa manera no se nos va a cortar el hilo por la punta filosa de ese corte de titanio. Listo. Una vez que agarraron bien, en este caso voy a hacer el nudo final para cortar porque no voy a continuar atando la mosca. Lo que hacen es, por supuesto, ponen un poco de pegamento para que quede mucho más solidificado. Yo lo que hago cuando realizo las moscas es la parte de atrás de donde yo ateé, le pongo también resina ultravioleta. Y como dije, vamos a agarrar en este caso esta colita, directamente engancha en la colita, en el Fast Attach y listo. Sistema terminado como para poder armar la mosca. Ese sería el corazón, el alma interna de nuestra mosca que va con el sistema para colita.